Deportivo Cali va con formación alterna para enfrentar al Deportivo Pérez Nicolás Benedetti, un espectador más de la final del Deportivo Cali ¿Cómo es la situación del Deportivo Cali para la Libertadores? Te lo cuento aquí Hola, sean bienvenidos a esta Deportivo Cali News Será la oportunidad para el correo verde y lo acuerda a su plantel La clasificación al final, la confirmó una fecha de anticipación Va al partido en pereira con poco huevo La puesta en esta altura del año es ir por el título Entre la rafaldura me la entiende que debe guardar a sus equipos titulares para el primer duelo Bien sea con Deportivo Cali o con Millonario Convocados desde Portugal para el partido ante pereira Arqueros, Humberto Acevedo y Alejandro Rodríguez Defensa, Juan José Tello, Darwin Andrade, Jorge Ares, José Jorge Caldera, Juan David González, Juan Esteban Franco Nuevo campistas, Carlos Robles, Andrés Valante, Enrique Camargo, Michael Ortega, Miguel Luna Tumamina, Juan José Córdoba, Jason Toledo, Oscar Segura y Fran Cotorres, delantero, Roger Andrade y Andrés Arroes Probaré formación desde Portugal, Humberto Acevedo, Juan Esteban Franco, José Caldera, Jorge Ares Carlos Robles, Andrés Valante, Juan David González, Franco Torres, Michael Ortega Y Rocher Andrade, pues bueno gente, tú dame reserva a los mejores para tener un Halsin Aceptuando de uno y algunos digamos Andrade como y algunos suplentes pues que el bar más chico para que pues vayan igual en el partido contra pereira Pues vaya a sacar un resultado para el deporte de Cali, para que el Cali llegue a la final siendo Impacto los cuadrangulares y en la final el Cali va a tener una ventaja ¿Por qué? Va a tener una semana y unos días más de descanso con su equipo titular Porque con pereira pues sí, se puede hacer jugando algunas cosas como lo puede hacer a Libertadores Pero es mejor ganar el título y llegar a fase grupote de Libertadores con el equipo fresco al 100% Y no hacerlos cansar contra el pereira o qué, descansar y mandar a toda la vez a que juegue el partido Así que pues muchos éxitos al equipo del término Deportivo Cali Bueno gente, empezamos con noticias Benedetti y la final Deportivo Cali, voy a acompañar como un chamás Nicolás Benedetti sobre Deportivo Cali en Bar Caracol Radio Ya tengo todo listo para estar apoyando en la final Yo no puedo jugarla cuando sube porque me habían expulsado Ojalá sea la décima que estamos esperando Me he hablado con Rafa Santoporrico, Jalapreciado, todos estamos muy ilusionados Voy a acompañar al equipo como un chamás Les deseo lo mejor y quise un gran partido para regalarnos la alegría Mejor medio campista que actúa en el Club América de México Estando allí sin cero habito el titular que nace en las versiones de su cambio de equipo Para el 2022 que hizo el Deportivo Cali Parece ser una posibilidad Lo que se va a dar a nivel de prensa en México Al pase otro en la incondición Son ocasiones que trabajan sin que existe una definición en este momento Estamos a la espera de que no hay nada definido Subor de la América de México He pasado por dos años difíciles de lesiones e intermitencia Estoy a la espera de ver opciones Mi meta es jugar y ser importante Ya sea volviendo a Colombia o fuera Lo importante es estar tranquilo y jugar Siempre es atractivo de volver Soy un chalcalito, un gran paso Me fue muy bien Siempre quiero lo mejor para el club No sé si se dará ahora o después Pero la decisión está por volver Pues bueno gente Pues se confirma lo que se venía hablando Por el interno y por el social Que era el adictivo apoyar al Cali Y o sea no me sabe apoyando al Cali Sobre la final para ver si puede ver al Cali Dando su décima estrella Y que habló un poco de su futuro Y dijo que no importa si sea O en México o en otro país O mismo Colombia Pero al equipo que llegue a dar el 100% Porque su paso por México No ha ido muy bien Por los dos años de lesión intermitente Pues extra deportivos Ha tenido problemas Pero quiere cambiar esa imagen Ya que puede llegar y portar lo máximo Para el equipo Benedetti sería una opción Para reforzar al Cali De cara a la Libertadores del próximo año Bueno gente ¿Quién necesita el Deportivo Cali Para clasificar a la Libertadores del ocultado? Bueno Deportivo Cali en este momento Está en la final Esperando rivales entre millonarios O Deportes de Tolima Entonces Cali tiene una chance Antepedeño Para poder asegurarse O si su pase a partidos previos Para llegar a la fase de grupo De la Libertadores Y como podemos ver Tolima ya es campeón Tiene 88 puntos Millonarios Iría por reclasificación 85 puntos Atlético Nacional tiene 82 Pero tiene su cupo Por haber ganado la Copa de Play El que le sigue es de Portugal Con 78 puntos Más atrás El que le puede quitar eso Es Junior Con 75 puntos ¿Qué pasa? Si Deportivo Cali Que no hace Pierde contra Pereira Y no suma puntos Ni en la llena final Ni en la vuelta final Por Junior Si llegan a su partido Y lo superan En diferencia de goles Junior estaría yendo A la fase 1 De la Copa Libertadores Para el momento El Cali sería arreglado A la Copa Sudamericana Cali De sumar Aunque sea un punto Contra el Pereira Automáticamente Esa en la fase 1 Pero Si por el dado caso De que la gane Cali El Cali estaría yendo Directamente A la Libertadores Fase de grupo Si Cali gana No suma el punto Contra la Pereira Pero Tolema sale campeón O sale campeón Millonarios El Deportivo Cali También podría Clasificar a Libertadores Lo único Que el Cali No clasifique A la Libertadores Es que No sume Ni un punto En los últimos 3 partidos Y que el Cali Está a un punto De clasificación Bueno gente Con esto Déjenme De que No te olviden De que Comentarios Suscribición Seguimos en redes sociales Como siempre Los links Los encuentran Acá en la parte O en la descripción Y de que Como siempre La campanita Para que YouTube O sea Que cuando yo Se sube un video O como ya esté Yo me despido Por el día de hoy Nos encontramos En la próxima ocasión Adiós Cali News, síguenos en nuestras redes sociales para estar más atentos de las noticias del Deportivo Cali.